hola qué tal estemos amigos del canal Juan Ecuador un saludo especial para todos ustedes y aquí estamos con la grata compañía de la media fiscal esta fiscal 620 sobre 20 no como la vaga perseguidora de diana salazar que es 10 20 y no no es sorpresa esto ya no ya no me causa sorpresa ya no me causa asombro esto aunque parezca o suene malo ya uno está acostumbrado y no debería ser así pero en el ecuador cuántico bueno ya no es cuántico ahora es ecuador bancario no hay que sorprenderse de estas situaciones de la persecución política en contra del opositor político de turno y en este caso es contra correa y eso que guillermo lazo había dicho que él iba a terminar la persecución pero no eso no parece creo que ha aumentado es decir ha aumentado la agresividad aumentado la el nivel de persecución contra correcto lo que es el correísmo y así es como dice el título de este mensaje mis últimos amigos diana salazar abre una nueva investigación contra rafael correa en el caso este empresario colombiano nacionalizado venezolano alex saab por el sistema de pago sucre que ya lo hemos explicado pues rápidamente ese sistema es un es un sistema de pago entre países así país en la región que es muy difícil muy complicado el lavado de activos pero gracias a esta denuncia de villavicencio con diana salazar ahí sí pues diana salazar a la velocidad de la luz como ya hemos ya hemos conversado diana salazar cuando se trata de correa o el correísmo ahí sí a la velocidad de la luz esta señora abre las investigaciones previas y actúa con todo para tratar de perseguir a rafael correa o el correísmo lo quieren desaparecer ese es el punto pero cuando son otros otros temas que son de actualidad contra los propios la propia derecha ella hace mutis por el foro ella se esconde en una en una alcantarilla se esconde en una cueva y no pasa absolutamente nada y se hace la loca bien para ganar el tiempo vamos a mostrar la primera captura de pantalla del señor correa de lo que se ha expresado sobre esta nueva investigación aquí vamos abro comillas me acaban de notificar con indagación previa del caso sucre una cantinflada más ya van 48 pagada por el pueblo ecuatoriano la justicia ecuatoriana un circo miembros de la mayoría de la comisión de fiscalización de la asamblea parte de los payasos los corruptos siempre fueron ellos miren 48 48 investigaciones tiene correa creo que si no se sujetaban escuchado esto del récord guinness es decir porque hay récord mundial que está bueno no se puede decir compañía sino este este tipo de d de personas o grupos que llevan a cabo la los récords mundiales creo que a correa le deberán dar un récord guinness de ser el ciudadano en este en este planeta más perseguido de toda la historia creo que ni el propio adolfo hitler fue fue que le imputaron tantas investigaciones correa ya tiene 48 y como dice aquí correa todo este circo lo paga el pueblo ecuatoriano porque diana salazar recibe un sueldo de los impuestos de todos nosotros toda la fiscalía recibe un sueldo de todos los payasos como dice de la bueno no todos de la de villavicencio esta señora anabel en cordero que bueno villavicencio y cordero son de creo villavicencio es empleado de guillermo laso entonces está claro mis estimados amigos de que 48 de verdad yo yo estoy investigando no he visto no he visto en la historia de la humanidad una persona con 48 casos correa como les indique deberían darle récord guinness de la persona con más más investigaciones de parte de una fiscalía en toda la historia de la humanidad así es ni adolfo hitler ni al propio jesús es nombrando por ejemplo personajes de la historia de la humanidad nada de eso esto causa risa y así es causa risa porque ya es todo esto es una payasaja completa vamos a mostrarle la la siguiente captura de pantalla porque también hay que conversar de esto vamos para que usted se encuentre también la reacción de de otro ciudadano en twitter aquí vamos abro comillas de la cuenta twitter de wilfrido las que hagi la fiscalía ecuador con la investigación de fernando villavicencio pero con con la real investigación de 600 periodistas de del consorcio de investigación sobre pandora paper que involucran a guillermo laso parece que lo guardaron en el congelador así mis estimados amigos como dice aquí wilfrido las pandora paper que salió más o menos por por septiembre más o menos finales de septiembre diana salazar no dijo absolutamente nada ni una ni un boletín de prensa por parte de la fiscalía nada nada de nada si no hubiera sido por ya cooper es para refrescarle la memoria que ya cooper fue que puso la denuncia en algo la fiscalía comenzó a moverse investigar pero como dice aquí wilfrido las la posición de congelador yo recuerdo cuando es diana salazar envió a su subordinado de la fiscalía a la mesa de garantía constitucionales porque citaron a diana salazar que pasaba y sabe lo que dijo el subordinado de diana salazar que la investigación no tenía ninguna respuesta porque los asambleístas en ese tiempo ya tenían 20 días que la fiscalía no hacía absolutamente nada y que lo dijo el que dijo el subordinado de diana salazar que no tenía respuesta que no tenía cómo responderles y que él se acogía al silencio si ven si ven mis estimados amigos que como diana salazar es selectiva diana salazar para defender a su jefe porque guillermo laso es de jefe lenin moreno era un empleado de laso pero las ordenó proteger a todos sus empleados entonces diana salazar no se va a ir en contra de las élites no nunca en contra de la derecha y no tocado y eso que es pandora paper ahora fresco ahora últimamente el caso de esta chica este modelo de demanda noemí arcentales la pareja que también es fiscal juan car juan carlos izquierdo nombre y apellido diana salazar no ha hecho absolutamente nada y eso que diana salazar es mujer y que no haya dicho absolutamente nada para que vean cómo son las cosas es decir si se hubieran dicho que juan carlos izquierdo era correísta y diana salazar hacia la velocidad luz iba a las cinco de la mañana los sacaba desnudos a juan carlos izquierdo con policía y todo y con canal de televisión para que vean cómo cómo son las cosas entonces está bien claro lo el tema de esto de que diana salazar es un instrumento una herramienta de persecución como pablo se lidera lo era ya pablo se le llegó su hora a diana salazar también le va a llegar su hora porque en otros países por ejemplo en argentina en bolivia todos estos fiscales que se prestaron para persecución están presos están en las cárceles pagando por sus cosas bueno regresando con la con la media guayaca porque hay que hay más temas de conversar sobre esto bien mis estimados amigos como les indique diana salazar se hace la loca se esconde en alguna alcantarilla en alguna cueva y miren los casos que hemos visto para refrescar en la memoria los casos en el gobierno de moreno y ahora en el de lazo y la paper de lenin moreno nada de nada si recuerdan que hace medio año salazar dijo que tenía sorpresa sobre el caso en la paper cuál fue la sorpresa que el lenin moreno con la condesa del páramo se habían fugado del país ahora están en miami disfrutando todo el caso gea si recuerdan de eduardo jurado que ese tipo ordenó cerrarme el canal y no pudo no pudo caso gea de los descuentos de los servicios bancarios y estos seguros si recuerdan casos de eduardo jurado libre con cientos de millones en su bolsillo no pasa nada el sobrino contralor pablo selis y recuerda el caso de las mascarillas paul granda caso de las fundas de cadáveres en la pandemia en la pandemia el cobi caso de alexandra ocle si recuerdan el sobreprecio de alimentos que el vídeo o el tallarín costaba 80 dólares porque era no tenía gluten si recuerdan cintia viteri cierra el aeropuerto que viteri haciéndole a terroristas bloqueo vuelos humanitarios a todos lo estoy recordando caso buscarán el negocio de los hospitales fotos también de los israelitas si recuerdan que fotos estaban ahí los realistas donde vive donde vive donde vivía fotos en en quito el caso helicóptero de granda con maría paula romo no pasa absolutamente nada daniel mendoza un millón que se llevó si recuerdan de manaví el hospital de perenales la prefectura del guaya lo de cucalón en el cuerpo bombero los casos de asambleístas los repartidores de alianza país de lenin moreno la consulta el siete veces sí de la financiación utilizando recursos de varios ministerios con lenin moreno si recuerdan pues los certificados falsos de de estos certificados de discapacidad si recuerdan si recuerdan los jueces con el carnet discapacidad los los millones de la ispol el aguatero de las sabatinas andrés michelena con esta es la pauta que con siete millones nada de eso investigó este diana salzar porque porque son su jefe son su jefe y ese es su orden cuidar que no habrá ninguna investigación en contra de su jefe como es guillermo lazo y toda la derecha ecuatoriana pero en el caso de correa como te vieron el comienzo ya son 48 48 procesos judiciales que tiene correa en contra y como les expliqué el día de ayer cuál es el objetivo de la derecha ya aplicar la muerte civil contra correa y que no pueda no pueda participar en absolutamente nadie es el objetivo con 48 ustedes se imaginan cómo correa se puede liberar de 48 procesos judiciales es imposible mientras esté la derecha en el poder es imposible y si llega un gobierno donde no se meta y donde la justicia de verdad comienza de manera objetiva analizar va a demorar años deshacerse esos 48 causas va a demorar años o eso correa creo que está completamente fuera del juego o como dice en ajedrez jaque mate o checkmate en inglés o como cuando ustedes juegan los videojuegos game over se acabó el juego así así mis estimados míos bueno saquen sus propias conclusiones de esta nueva investigación de salazar con villavicencio y guillermo lazo contra correa para sacarlo del juego político escriben aquí abajo en los comentarios en los comentarios dale me gusta y compartan así es muchas gracias y si me desean apoyar pueden convertirse en miembro del canal ustedes ya saben nos vemos chao